Música Sobrezcomi, sacalo Sobrezcomi, forjalo Sobrezcomi, prendelo Y pasalo, y pasalo Sobrezcomi, sacalo Sobrezcomi, forjalo Sobrezcomi, prendelo Y pasalo, y pasalo Desmenuza la güey, dame un marcha para subir Que todavía no me quiero oír Deja que disfrute el viaje, no quiero aterrizaje Yo ya estoy loco y loco me voy a quedar Y eso lo tienen que aceptar Yo no he parado de bloquear Esto está tan bueno que quiero más Perdóname mamá, pero es la verdad Ya no hay ninguna cura para esta enfermedad Sobrezcomi, sacalo Sobrezcomi, forjalo Sobrezcomi, prendelo Y pasalo, y pasalo Sobrezcomi, sacalo Sobrezcomi, forjalo Sobrezcomi, prendelo Y pasalo, y pasalo Yeah Es el MC en África, carnal Por la Toro Records Teme a films Yeah